¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para siempre Dale una segunda vida a tus polerones Regala, vende, hereda, comparte y compra solo si necesitas Parece sus marcas comprometidos por una moda más consciente ¿Y por qué no otra Pepsi Zero? ¿Y por qué no otra canción? ¿Y por qué no sumamos a todos los que piensan diferente? Pepsi presenta... Ali, la nueva integrante virtual creada a partir de todos los comentarios de quienes apoyaron a K-Pepsi ¿Y por qué no una Pepsi Zero? Atrévete a hacer las cosas de manera diferente y toma Pepsi Zero Arriba mujeres Mujeres que viven la vida Siguiendo su ritmo, su mentalidad Mujeres diversas, iguales, distintas Y juntas creamos nuestra realidad Arriba mujeres Falabella No Gabriel, tú viste a Florencia Ella me provocó Que me puso nerviosa Lo